Todo el resto de esta esquina, todo el resto para cantar, para la historia volveremos, para ver si es maravilloso. Ya estamos aquí con mi causa Matías, listos para conducir la tarde blanquiazul, efectivamente no es noche, hoy es tarde. Ya estamos en el estadio más lindo del mundo, no sabe la emoción que es para mí poder estar aquí conduciendo esto, porque yo desde chico quería ser jugador de alianza como seguramente tú que te gusta el fútbol, pero gracias a mi trabajo puedo pisar la cancha, ya no como jugador sino como conductor puede ser. Vamos entrando a lo que será, este evento que ya lo he hecho antes, pero que siempre te emociona como si fuera la primera vez. Es muy curioso porque alguna vez se los he comentado, yo no me pongo nervioso en los eventos, pero cuando estás a Matute te dan el micro y tienes que hablar. No es nervio la palabra, pero sí es una emoción que puede ser desbordante, así que hay que estar muy concentrado, muy clavado con el guión, tener muy claro lo que vas a decir. Primero para no decir cosas que se desborden en cuanto a pasión y vas a cometer un error, y segundo para conducir el evento bien. Hoy se presenta Mauricio Mezones, se presenta Yosimar, se presenta DJ Peligro y se presenta DJ Towa. Y están haciendo la prueba de sonido, que siempre es importante para que el músico suene. Quiero saludar a mi amigo Mauricio, pero está concentrado, así que en este momento no se le jode al artista. ¡Qué lindo va a ser esto! Estamos en la sala de prensa, aquí es donde yo tengo la suerte de conducir un bloque o un programa que se llama la Junta Blanque Azul, en el cual vengo y entrevisto a alguno de los nuevos jugadores que van a ser parte de Alianza, solamente para la gente que se ha hecho íntima. ¿Qué quiere decir? Es como hacerse premium de Alianza. Son como... no quiero decir el número, pero lo voy a poner aquí porque son un montón. Estén atentos porque aquí es donde se hacen las entrevistas y ustedes pueden verlas si se hacen íntimo de mi querido Alianza Lima. Me acaban de pasar el guión, porque si amiguitos estos eventos tienen evidentemente una estructura que está aquí. Con ustedes, el mono Ángelo Capón. Va a ser una locura, ya se empieza a sentir y empieza a llegar la gente, ya han abierto las puertas, pocas todavía, pero muy poquito, dentro de muy poquito, esto se va a llenar y va a reventar. Por este túnel saldrán los jugadores en unos momentos más. Acá los presentamos y entran a esta belleza de estadio. Y es un momento especial porque cada jugador recibe una introducción. Les voy contando que los dos últimos serán... Yosemir Bayeón, nuestro capitán, y Hernán Barcos, el mejor jugador del 2021 y del 2022. No lo digo yo. También lo digo yo, pero también lo dicen las estadísticas. Parte importantísima, probar el audio. Hola, hola, hola. ¡Hola, Matute! Ahorita vamos a ver si conseguimos unos audífonos o in-ear, que quiere decir literalmente in-ear, o la oreja. Lo chévere es que solo aliancistas estarán aquí, gente que todo el año está apoyando, que sube contenido en las redes sociales, que viene al estadio. Entonces se siente una sensación como de casa. Así que, ¿vamos con fe? La 10 como pe... Falta poquito, falta poquito. Estamos con mi causa Mauricio Mezones, que va a cantar en este momento. ¿Cómo se sientes? Feliz de estar contigo, hermano. Feliz de estar aquí en la lengua. ¿Qué tal estadio pasar la lengua? Es un sentimiento especial cantar acá. Es un sentimiento increíble poder estar acá. Es un sueño cumplido. ¿Estás nervioso o no? Sí. Buena chique, ¿no? Yo siempre digo que yo no me pongo tan nervioso que Ventus, pero cuando vengo acá, que es la segunda vez que lo hago, si hay como una sensación de hacerlo bien, porque la valla, la expectativa, uno mismo se la pone más arriba. Es como que estás en la actuación del día de la madre. Así es. Te va a ver tu vida. Es el perfecto lugar donde no se puede fallar. Claro. Uno, dos, tres. ¡Arriba, alianzas! Por acá salen los jugadores al partido. Nunca en mi vida había estado aquí y es un lugar hermoso, porque tiene mucha historia. El famoso túnel. Por acá salen siempre su religión, su rezadita. Un, dos, tres. Música Ya estamos en la tarde blanquiazul acá con Matías metiéndole cariño a toda la gente de Alianza Es increíble, se está presentando Dios y Madre en este momento A pañas mías, toda la Tribuna Oriente Es un lujo que me da la vida estar aquí Oriente ya lleno La Tribuna que está al frente de Sur ya llena Y Sur también lleno Solo falta algunas partes de Occidente y empezará la tarde blanquiazul Vamos a presentar a los jugadores en un momento más La emoción y el corazón se me sale del pecho Y espero que ustedes estén viviendo la misma emoción que se vive aquí en Matute ¡Arriba y aleta! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Para iniciar la presentación Con ustedes El mono ¡Ángelo Mordo! ¡Ángelo Mordo! ¡Ángelo Mordo! ¡Ángelo Mordo! Tenemos Arnei, Arnei, Arnei Arnei tocó a Perucci, viene al centro, busca a rival, alianza con la bandera Vamos a recibir como se merece ¡Al Kaiser! ¡Carlos! Quiero que confíen, no lo vamos a defraudar Como lo hemos hecho estos últimos dos años En la buena, en la mala, en la más o menos Estamos todos juntos Y este grupo tiene compromiso Este grupo quiere ser campeonato Y este grupo quiere pelear a los libertadores Después de destacar a cada uno de los que hace el mundo de Alianza Nuestros funcionarios, el que nos limpia los zapatos El que nos abre las puertas, el que nos cocina Todos somos parte del mundo de Alianza Y Alianza Nima, el gloria, el esfuerzo y el sacrificio Y Alianza Nima, su gente Son ustedes Y sobre todo, Alianza Nima, el corazón El corazón Y es el único de este campeón de fútbol peruano ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Y enhorabuantos 네 o menos ¡Muchas gracias! Y se aliento que viste el alegre Y hasta el at28 Y ha sus suggestores Y ha sus decimisos Tal·láo ha salado Y avnáer Migrón a los족os Y también de todo, alianza Nima Y el cuidado Estor presidenta Nima, o menos ¡Gracias! 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 Ya en casa, increíble, sin voz, ahora he escuchado a varios de mis gallos, una ronquera hermosa, vive este sentimiento. Ha sido una experiencia increíble. Gracias por hacerme la tabla tarde blanqueazul. Nos vemos en la siguiente. ¡Arriba alianza!